bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a eric ramírez hola mis hermanos y hermanas muy queridos todos y todas me encuentro en estos momentos acompañado de fundación misatri donde ahora estaremos acompañando a estos envejecientes en esta ocasión estamos en la provincia de españa moca es el lugar el hogar de ancianos menos válidos dirigido por las hermanas de la caridad del cardenal sancha este hogar lleva por nombre la santísima trinidad es un hogar que alberga 50 ancianos fíjate el número es redondo cuando me han dado la información yo mismo pregunté si eran exactamente 50 y así es entre hombres y mujeres todos ancianos y ancianas 50 y en vaya número este que coincide un poquito con el aniversario 150 de la fundación de este hogar dedicado a la trinidad 150 años y aquí tenemos ancianitos que hoy vinimos a alegrarle un poquito su vida vinimos a cantar les vinimos a acompañar les vinimos también porque no alimentarlos porque tal vez yo no porque tengo que estar pendiente a otras cosas pero si quienes me acompañan están siempre atentos y atentas al servicio y ya hemos visto en otros reportajes que dan de comer incluso a estos envejecientes en el caso de ellos y también a los niños que no pueden comer por sí solos entonces aquí hemos traído hoy la cena ellos cenan bastante temprano y por eso hemos llegado temprano estamos aquí ya bueno la hora actual en el hogar ahora son las 4 de la tarde y dentro de poquito pues estaremos distribuyendo la cena correspondiente al día de hoy también hemos traído un bizcocho un pastel para compartirlo con ellos siempre y cuando pues el médico y el personal nos dé el permiso de que puedan comer todos y si no algunos porque esto va a determinarse de acuerdo a que algunos son diabéticos y por eso entonces tal vez no pudieran poder disfrutar de este pastel que hemos traído pues de esta manera seguimos en este recorrido yo estoy muy cómodo meciéndome en esta mecedora y compartiendo con ustedes desde acá la provincia de españa en república dominicana es el norte de nuestro país en el hogar de anciano menos válido la santísima trinidad atendido muy bien atendido por las hermanas de la caridad del cardenal sancha enhorabuena este recorrido fundación misatriz 2020 se sigue desarrollando en el país república dominicana este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios en la calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 8 0 9 2 7 6 1 7 1 6 auto repuesto blanco tenemos repuestos para todo tipo de vehículos avenida núñez de cáceres frente al mercado público de la vega república dominicana teléfono 8 0 9 2 4 2 0 5 2 2 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 8 0 9 5 8 3 0 0 2 8 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 8 0 9 5 7 3 7 9 2 4 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 8 0 9 5 7 3 7 9 9 9 delivery disponible gratis ahí es porcelana laboratorio dentario prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 8 0 9 2 4 2 4 1 4 1 4 2 y 8 0 9 2 4 1 4 1 4 2 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 8 0 9 5 7 0 7 8 1 7 y 8 0 9 9 7 0 5 2 0 1 tours 20 años en 1999 sintiendo el llamado de dios se inicia como predicador en el 2007 lanza su primer disco musical 2019 20 años después celebra junto a su ministerio misatriz yo venceré la perseverancia y entrega a la iglesia católica como predicador y cantante acompañemos a él que ramírez en su tours 20 años en república dominicana y otros países el ramírez 20 años misatriz contacto 8 0 9 2 9 9 8 3 3 8 9 17 8 29 5 4 0 2 el camírez tours 20 años hoy quiero hablarte con eric ramírez queremos llevar la fe la esperanza y caridad a las familias a las familias necesitadas jesús nos dice lo que hagan con uno de esos pequeños a mí me lo harán en nombre en nombre de la santa trinidad recibiendo ayuda para ayudar fundación misatriz ¿cómo se sienten? bien ¿se sienten bien de verdad? bien con Dios pues hoy estamos llenos de alegría porque tenemos el grupo misatriz es el ministerio la santísima trinidad en este hogar y antes de bendecir los alimentos quiero contar mi testimonio hace un año que yesenia me llama por teléfono y estamos ahí conversando y me pregunta por las necesidades del hogar yo le dije muchísimas necesidades y ella al final me dice sor cuando tenga cualquier necesidad levante los brazos y ponga a los abuelos a levantar los brazos y desde ese día los brazos no han no han bajado se han quedado levantado y hace un año que aquí no ha faltado nada los abuelos han disfrutado de la gracia de Dios de los alimentos nada ha faltado en este hogar porque cada vez que necesitamos algo levantamos los brazos y cuando a mí se me olvida levantar los brazos si no es mon es isa y cualquiera dice sor levante los brazos si yo lo levanto me faltan brazos para levantarlo así que muchas gracias yesenia con su ministerio porque me enseñaron a confiar en Dios porque estaba terminando de llegar al hogar y yo decía señor y ahora con este monstruo en mis manos pero no soy yo la que voy a llevar este hogar sino tú y así ha sido realmente Dios nos ha favorecido y yo estoy sumamente agradecida de Dios y gracias porque Dios te utilizó a ti para que yo confiara más en él así señor bendice este ministerio bendice a Yesenia bendice todo lo que hoy vamos a compartir bendice este hogar los abuelos que por ellos nosotros estamos aquí porque ellos existen gracias señor por ellos gracias por el personal de apoyo que también ha aprendido a levantar los brazos porque siempre me ayudan a confiar en el señor y gracias porque cuando elevamos los brazos también se eleva nuestro corazón se elevan a lo alto nuestras intenciones gracias señor por estar siempre con nosotros por no abandonarnos en ningún momento bendícenos a cada uno de nosotros bendice nuestro hogar que nunca falte nada en este hogar que ellos puedan disfrutar tu presencia que es la mejor bendice estos alimentos las manos que lo prepararon todo el que hizo posible que llegaran hasta aquí por cristo nuestro señor amén señora levanta los brazos todo el mundo cuando tengan necesidades levanten los brazos aplauso a cristo ¡Gracias! ya en estos momentos eh se está distribuyendo la comida quise grabar eh algunas envejecientes que no están aquí en el comedor debido a su condición de salud pero quería compartirla con ustedes esas imágenes pero me resultaron eh no impactante no pero si eh consideré ser discreto de acuerdo a a a lo que me explicaron las que aquí laboran y también lo que yo pude contactar brevemente quiero resaltarlo porque eh hay cosas situaciones que usted y yo no vemos pero que se dan en estos hogares de envejecientes estos pueden tener la oportunidad todavía de poder venir hasta el comedor pero eh hay otros que no y otras que no tanto hembras como varones que están en los aposentos nos encontramos como ya les he dicho en el hogar de ancianos menos válido la Santísima Trinidad esta es la provincia de España municipio de Moca y nosotros como fundación Misatri hemos recibido el aporte económico para traer hoy el día de hoy la comida mejor dicho la cena a este hogar eh el aporte ha sido económico como he dicho y quien ha preparado estos alimentos pertenece a nuestra fundación que es quien ustedes pueden ver ahora en pantalla ella es Annie y aquí en este pueblo ella tiene un restaurante y nos ha hecho también el favor de preparar estos alimentos y traer también el pastel que compartiremos dentro de un momentito con estos hermanos y hermanas abuelitos todos y bueno si no eh humanamente espiritualmente verdad y todos ahora comparten estos alimentos que bueno tal vez es solo un día que nosotros podemos venir la intención de estas imágenes son para que juntos podamos visitar a estos abuelitos abuelitas y compartir con ellos y decirle que le queremos y decirle gracias por existir por antecedernos gracias por ser abuelitos y abuelitas no maltratarlos no maltratarlos cuidarlos quererlos así mis hermanos y hermanas compartiendo con estos hermanos y hermanas abuelitos y abuelitas en este hogar de ancianos menos válido la santísima trinidad atendidos como ya he dicho al comienzo por las hermanas de la caridad del cardenal sancha una labor un trabajo arduo muy bonito eh que cuesta sacrificio que si no hay amor es imposible realizar que si no hay caridad mucho menos pero que junto a otros hermanos y hermanas ellas pueden pues eh hacer este trabajo tan maravilloso de amor de ternura de compasión de delicadeza de paciencia sobre todo con estos envejecientes y hemos compartido una vez más un año más por más de siete años Fundación Misatri comparte estas imágenes hacemos estas actividades al comienzo de cada año ya una costumbre gracias a la generosidad y la ayuda al aporte de tantos y tantas que así nos dan sus donativos para poder llegar a este hogar por lo menos una vez al año durante más de siete días eh acostumbramos ya eh hacer visitas a los ancianos a los niños a diferentes comunidades con el expendio de diferentes diferentes cosas voy a decir porque son bastante las ayudas que recibimos y que nosotros entonces distribuimos somos un canal por donde pasa la divina providencia si a través de la generosidad y el amor y el desprendimiento de muchos hermanos y hermanas incluyendo familiares nuestros somos partícipe de la divina providencia Dios es el que se manifiesta en nosotros a través de nosotros para poder entonces alegrar un momentito a hermanos y hermanas como estos bendito sea el nombre del Señor este reportaje realmente tengo tantas personas en mente pero no puedo no puedo mencionar porque quedaría mal pero en este reportaje lo que quiero es llevar pinceladas de amor de ternura de alegría de abrazo de afecto de acompañamiento a estos y estas que están aquí en este hogar de manera que seguimos en este amplio recorrido por gran parte del país nuestro República Dominicana Fundación Misati 2020 haciendo eh la obra de Dios realidad Dios le bendiga queremos llevar la fe la esperanza y caridad a las familias necesitadas Jesús nos dice de lo que hagan con uno de esos pequeños a mí me lo harán en nombre de la Santa Trinidad recibiendo ayuda para ayudar fundación fundación Misati Erick Ramírez tours 20 años en 1999 sintiendo el llamado de Dios se inicia como predicador en el 2007 lanza su primer disco musical 2019 20 años después celebra junto a su ministerio Misati yo venceré la perseverancia y entrega a la Iglesia Católica como predicador y cantante acompañemos a Erick Ramírez en su tours 20 años en República Dominicana y otros países Erick Ramírez 20 años Misati Contacto 809 299 8338 917 829 5402 Erick Ramírez Tours 20 años Tours 20 años Erick Ramírez Escríbele a su email erickramiresrd arroba gmail.com o whatsapp 809 299 8338 Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri cumpliendo el mandato del Señor vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917 829 5402 809 299 83 38 y 809 573 7099 o escríbenos erickramiresrd arroba gmail punto con Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios se está aquí moviendo Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Continuamos en este amplio recorrido Fundación Misatri 2020 Estamos en estos momentos ya acabadito de llegar prácticamente al hogar de niñas Padre Emiliano Tardif Este se encuentra en Santiago de los Caballeros Un poquito más para el norte de República Dominicana Para aquellos que no son de acá Y tengan más o menos una idea Donde nos encontramos a nivel territorial Bueno y en este hogar se albergan muchas niñas No me dijeron la cantidad De hecho no lo pregunté Pero veo que son más de 20 niñas Las que habitan este maravilloso hogar Y también han hecho alguna excepción con dos o tres niños Este hogar es especialmente para niñas Pero lastimosamente, penosamente Rosa, quien dirige esta casa Pues se vio en la necesidad de albergar también dos o tres niños Me parece que son tres lo que he encontrado, lo que he visto Ya en otras ocasiones he visitado Y me he encontrado también que ya la más pequeñita Que cuando vine hace casi un año Estaba, bueno, de meses Y ya la encontré caminando De manera que este hogar pues se sigue viviendo El amor de Dios Reflejado en cada una de estas niñas Que tengo para decirle Nada de tristeza tienen Son sencillas, son alegres, son espontáneas Incluso alguien más que colabora con nosotros Con Fundación Misatri Que reside en Estados Unidos En la parte de Brooklyn Allá en Estados Unidos Mary, como bien se conoce ella Aunque siempre es muy anónima su ayuda Pero ahora digo su nombre Me está contactando Casualmente estando acá Porque deseaba ver las niñas A la que ella hace unos meses Le ha traído unas ropas Me ha pedido el favor de que le diga a las niñas Y le cuento esta anécdota De que se pongan las ropas Para ella verla con ella puesta Porque no le dio tiempo a verlas Con ella puesta cuando la trajo Y tuvo que irse inmediatamente Así que le he enviado la foto a Mary Allá en Estados Unidos Y así seguimos enviando fotografías Seguimos enviando videos De como la gente se sigue uniendo A Fundación Misatri Y la gente sigue creyendo En Fundación Misatri Y esperamos en Dios Y en la Virgen María Siga uniéndose mucho más personas De buen corazón De buena voluntad Este amplio recorrido Que nosotros hacemos Al principio de cada año Durante siete años ya Formalmente hablando diría yo Porque esto nace De un corazón sencillo De un corazón que quiere servir En cada uno de aquellos Que nos identificamos Con Fundación Misatri Pero ya a nivel grupal A nivel ministerial A nivel de fundación Pues son siete años Lo que nosotros estamos Ya formados Estamos instituidos Y constituidos Como debe ser Y así estamos En República Dominicana Pues eventualmente En diferentes épocas del año Recibiendo las ayudas Y dejamos Apartamos El comienzo de cada año Porque es la fecha oportuna Para hacer este tipo de obra Este tipo de recorrido También tomando en cuenta Que la mayoría de la fundación Viven en los Estados Unidos Y vienen precisamente A participar de estas actividades También hay que decir Bueno, que vienen huyéndole Al frío de Estados Unidos También y como allá está bastante frío Se aprovecha también la ocasión Para descansar de ese frío Y este clima agradable Que tenemos aquí En República Dominicana Este pequeño comentario Que estoy haciendo A todos ustedes Es para que tengan una idea Lo que significa La parte humana De Fundación Misatri Como nosotros Ya desde Nuestra vida privada Personal Ha hecho obra Pero que pasa Nos hemos reunido Casualmente Nos hemos conocido La parte fundamental De la fundación En los Estados Unidos Y ha nacido La idea La inquietud De tener ya Una fundación Para entonces poder adquirir Formalmente Las ayudas de otros No solo la nuestra Y unirlas todas Y poder llegar entonces A lugares como este Usted hermano y hermana Que también Pensaría Y que yo puedo hacer Usted puede acercarse Tanto a nuestra fundación Como directamente A los lugares Que yo les he presentado Por eso digo nombre Digo la ciudad Digo Algún tipo de información Que yo puedo manejar Así cortita Y la otra Usted la puede buscar En la web Claro que sí En la web Usted simplemente por ejemplo En este caso Pone en Google Por ejemplo Usted pone Casa de niñas Emiliano Tardif Inmediatamente le va a salir Que está en Ciudad de Santiago Puede que esté ahí Un número de teléfono O un correo electrónico Esta orientación Que yo doy Es porque si usted no confía Ni quiere Bueno No voy a decir eso Porque mucha gente Confía en nosotros Si usted no quiere A través de nosotros Si no hacerlo directamente Venir Compartir con estas niñas Disfrutar de ellas Acompañarla Alegrarla Traer un payaso Traer una comida En fin Un pastel Celebrar un cumpleaños De una de ellas Hágalo directamente Porque no Hágalo directamente Pero no se quede Con el deseo Con la inquietud de hacerlo Si no venga Ponga eso en agenda Este año Que está apenas comenzando El 2020 Y usted puede entonces también Igual que nosotros Venir y compartir Para mí de verdad Miren uno llega aquí Y uno se encuentra Con muchísimas Focosidades Bueno y también La chiquitita La chiquitita pensó Que yo era su papá Me ha dicho Me ha dicho Papá Cuando yo me la acerqué A saludarla A la chiquita que está aquí Pues me ha dicho Papá Y eso de verdad Que uno se siente muy bien Aunque yo no soy su papá Pero uno se siente bien Porque ella ve como en mí La figura paterna De seguro Que sí que fue eso Lo que más o menos Dentro de su poquita edad Un año y pico Que tiene Pues me ha identificado De esa manera Yo me he colocado aquí Creo que hoy No voy a presentar Tanto las imágenes de ella Porque ya algunas Están ya adolescentes Señoritas Y me han dicho Ay yo no quiero salir Yo no quiero que me grabe Porque ya están Creciendo ¿Verdad? Están creciditas Entonces yo respeto eso Yo soy una persona Muy respetuosa Muy respetuosa No irrespetuosa No irrespetuosa No respetuosa Y entonces Soy delicado con eso A mí tampoco me gustaría Que bueno Que me grabe Si yo no quiero Yo no quiero Bueno Ella ha venido la chiquita Ha venido la chiquita Aquí está conmigo Ella fue la que me dijo Papá Bueno ella sí está saliendo Ya en televisión ¿Verdad? Bueno bendito sea el Señor Aquí estamos Y vinimos también Con un almuerzo La cena Para el día de hoy Se está sirviendo Incluso a mi espalda Ya Ani Y su hija Que son la La encargada De lo que es la comida En Fundación Misatre Sobre todo Porque Ani la cocina Junto a sus empleados Allá en el restaurante Que ella tiene en Moca Y ella misma vino Personalmente Y está sirviendo Allá detrás No sé si ustedes la pueden ver Porque yo no estoy seguro Pero ahí están Y la niña Compartiendo los alimentos Una de ellas Bendijo los alimentos Pidió a Dios Que bendijera los alimentos Y una de ellas también Ahora al final Va a dar gracias a Dios Este pequeño reportaje Desde acá Santiago de los Caballeros República Dominicana Llega a todos ustedes Gracias al amor La misericordia de Dios Y gracias también A la bondad Y la generosidad El desprendimiento Económico Material De tantos y tantas Que creen en nosotros Creen en Fundación Misatre Si usted quiere ver videos Como este Simplemente vaya a la web Puede acceder también Directamente al canal de YouTube Erick Ramírez La lista de reproducción Fundación Misatre También puede escribir ¿No? Un correo electrónico Con cualquier inquietud O lo que desee A Fundación Misatre Arroba gmail.com Fundación Misatre Arroba gmail.com Y también Puede Ir al Facebook Y buscar ahí también Fundación Misatre Fundación Misatre Inmediatamente va a ver Todo lo que nosotros estamos Siempre publicando Para que la gente que nos ofrenda Pues pueda ver que nosotros Estamos distribuyendo Las ofrendas Las donaciones Que recibimos Continuamos Con este recorrido amplio Fundación Misatre 2020 Llevando el mensaje de Dios En esta ocasión A través de algo material A través de algún presente A través de un regalo A través de aquellas ayudas Que ya tenemos Y hemos recibido Y que gracias a Dios Estamos distribuyendo Que Dios le bendiga La Santísima Virgen María Pues nos ayude a seguir Hacia adelante En el nombre del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor, te vamos a dar gracias Por la gente que trae Estos alimentos Bendícelo Y a cada una de su familia Te vamos a pedir Por lo que no tienen Un techo ni comida En el nombre del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Amén La esperanza y caridad A las familias necesitadas Jesús nos dice Lo que hagan con uno De esos pequeños A mí me lo harán En nombre de la Santa Trinidad Recibiendo ayuda Para ayudar Fundación Misatriz Hola, muy buenas noches Muchas gracias Muchas gracias por venir A visitarnos Muchas gracias Por la cena que nos han traído Gracias por tenernos pendientes Que Dios se lo pague En bendición y salud A usted y su familia Que sigan viniendo Y muchas gracias Yo les quiero dar las gracias Por esa mano Que han preparado ese alimento La cual se esforzaron mucho Por traernos Y por cada una de las familias Que hoy nos han podido comer Un plato de comida Y que nosotros sí Gracias a Dios Por acogernos a este hermoso hogar Cual también Nos ha acogido Como una gran familia Y muchas gracias A la persona que prepararon Este alimento Para nosotros Que Dios lo bendiga Bueno Yo quisiera Especialmente Darles las gracias Porque Las personas Como ustedes Que se preocupan Que no todas las personas Piensan Sino que Cuando tienen cosas Quieren como que tener Y tener Y ustedes son de una de las personas Que No piensan Solamente en lo de ustedes Sino Se preocupan Por lo demás Y miren como están aquí Dándonos unos alimentos buenos Muchas gracias Puedes seguir a Erick Ramirez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamirezRD Twitter Arroba ErickRamirezRD Dale a me gusta A su página de Facebook Punto com Slash ErickRamirez También suscríbete A su página web ErickRamirezRD.com Y canal de YouTube Punto com Slash ErickRamirez Escríbele a su email ErickRamirezRD ArrobaGmail.com O Whatsapp 809 299 8338 Queridos niños y niñas Nos encontramos aquí En el centro educativo Guarén Nivel secundario Una persona que han venido A regalarle algo a los niños La fundación es Misatre A los cuales queremos agradecer mucho Y esperamos que para la próxima Los lugares Guaygui El Anón Guanábano Y el Faro estén aquí con nosotros Ya que ellos nos ofrecen que van a seguir ayudando Muchísimas gracias Aplausos ¿Nombre de los estudiantes? Aplausos 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 también, parame aquí delante, pero lo hago, tengo que hacerlo. Pero sí quería compartir algo pequeñito con ustedes. La gente no nos conoce, la gente cree que vamos a los lugares. Por ejemplo, fuimos a Constanza y yo tuve que aclarar un poquito porque creían que todos nosotros éramos ricos o muy ricos y no lo somos. Y quiero decir que yo vengo muy debajo, muy debajo. O sea, y quiero decir esto a ustedes que viven aquí en esta zona de mucha necesidad tal vez de tantas cosas que todavía no ha llegado tal vez acá donde ustedes viven, que pueden ser mañana incluso mucho más de lo que ustedes están soñando o queriendo ser. Lo digo porque vengo tan de abajo que nunca pude yo estudiar en un colegio. Nunca. Nunca. Mis padres se separaron cuando yo tenía cinco años. Y cuando quise ponerme en la universidad que de hecho me inscribí, solo pude dar dos cuatrimestres porque encima de que tenía que estudiar, también tenía que pagarla porque no tuve quien me la pagara y dejé de estudiar. Soy técnico dental. Me hice técnico dental. Yo tengo laboratorio dental en La Vega y en Santiago. Yo hago dientes para que otro coma. Pero sí, quería compartir esto porque tal vez ustedes deberían, si no lo están haciendo, soñar. Soñar. Lo que sí siempre tuve fue a Dios presente en mi vida. Desde niño, tal vez por la necesidad de no tener a mi papá en casa, que me hizo mucha falta, mi papá, me recurrí siempre a buscar de Dios. Casualmente, coincidencialmente o diocidencialmente, yo venía mucho a Guaygui. Yo salía de mi casa, yo me cría en el atico. Nosotros nacimos en la capital, pero yo me cría en el atico, después de la cervecería. Y yo salía de mi casa muchas veces llorando, desesperado, sobre todo cuando no había comida, cuando no estaba lo necesario, lo básico en la casa. Y yo me apartaba y llegaba por la calle vieja de venir a Guaygui. Cruzaba el tanque, cruzaba la casa de Balaguer y seguía. Y yo caminaba mucho, pero casi siempre con el deseo de no volver a casa. Porque yo no quería seguir viendo a mi madre llorando, sufriendo, como madre soltera. A mi abuela, desesperada, angustiada, cuando tenía que muchas veces, mandarnos a la escuela con una agüita de azúcar o con una batata hervida. Cuento esto porque hoy en día la gente ve que nosotros estamos dando y ni siquiera damos lo que deseamos. Queremos hacer incluso más. Pero sí lo cuento para que ustedes que están aquí desde pequeños, en esta comunidad, mañana ustedes pueden ser lo que ustedes sueñan. Pero siempre con Dios. Si Dios está, todo se puede realizar conforme a su voluntad. Sueñen y no se conformen. Que nada ni nadie le mate los sueños. Porque tal vez incluso en casa a veces tú puedes encontrar a alguien que te dice tú no sirves para eso. No te dejes llevar por esas ideas negativas de personas, perdón que lo diga de esa manera, que tal vez fracasaron y creen que tú puedes ser un fracasado más o una fracasada más. Así como estos profesores y el director que hoy son profesionales, así pueden ustedes mañana decir yo también voy a ser profesional. Profesor, médico, etcétera, etcétera. Y por qué no, presidente de nuestro país. Amén. Y quisiera pedirle, bueno si quieren dar el aplauso no importa. ¿Nos despedimos? Entonces nos ponemos de pie y como somos nosotros una fundación de la Iglesia Católica yo quisiera que nos despidiéramos con una oración y aparte de esa oración que yo voy a hacer ustedes solo la siguen mentalmente al final todos sabemos el Padre Nuestro la vamos a hacer también. Cierren sus ojitos. Amantísimo Padre Celestial te damos gracias te bendecimos y te alabamos por darnos la oportunidad bella y hermosa de que en este día nuestros ojos hayan visto un nuevo día. Por darte la oportunidad de que todo lo que estamos aquí hemos venido caminando por nuestros propios pies. Gracias por la vida. Gracias porque hoy aquí en este centro estos niños y niñas se están formando para el mañana. Gracias por Ramf y por quienes colaboran con él para hacer de estos jóvenes el futuro del mañana y por qué no el presente actual de una sociedad mejor y cambiante. Te alabamos te bendecimos y yo te pido encarecidamente que bendiga sus vidas y las vidas de sus familiares de sus amigos conocidos de sus compañeros aquí de clase. Bendice esta comunidad de Guarey bendice todas las comunidades cercanas a nosotros Señor aumentanos la fe y el amor a ti que tengamos siempre presente tu vida y nuestra vida vacíanos de nosotros y cada día más llénanos más de ti tú que eres Dios y Vizreina por los siglos de los siglos Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal a la Virgen María la vamos a encomendar cada una de sus vidas para que ella con su santo manto le cura a ustedes y a toda su familia Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que por intercesión de la Santísima Virgen María bajo la vocación de las Mercedes y su casísimo Esposo San José nos bendiga el buen Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Centro Educativo Guaygui Guaygui un aplauso bien en el Centro Educativo Guaygui nosotros ahora acabamos de llegar de Guarey es un poquito más retirado sería como yo no sé dos kilómetros tres kilómetros dos millas más o menos y estamos en otra escuela porque no han dicho allá que aquí había niños más pequeños y lo podemos ver estos niños más pequeños ahora se están midiendo algunos de los zapatos que a los grandecitos allá no les sirvieron y como no les sirvieron no queremos llevarnos otra vez a la vega a mi casa yo no lo quiero en mi casa no queremos que se queden aquí y lo vamos a dejar aquí entonces ellos se lo están midiendo en estos momentos estos zapatos fueron donados a la Fundación Misatri desde Moca una provincia muy vecina de nosotros los veganos está a unos 20 kilómetros 22 kilómetros de la vega hablo en kilómetros pero ya usted allá en Estados Unidos usted lo busca en millas bendito sea el señor porque así lo conozco yo aquí 22 kilómetros de mi casa nos han donado estos zapatos que estamos ahora una vez más por segunda vez ha sido el intento de que esos zapatos se queden aquí bueno y me acuerdo ahora de una de las películas de Disney Cenicienta creo que Cenicienta a veces cruzo una con otra pero creo que Cenicienta es la que cuenta que se le perdió una de las zapatillas bueno aquí estamos tratando de ver lo mismo a quien le sirve el zapato para que se pueda quedar precisamente con el zapato esta es la comunidad de Guaygui pertenece a la vega república dominicana este es el norte pero la parte montañosa hermosísima parte montañosa de república dominicana en particular la vega mi provincia y aquí nos encontramos rodeado de personas muy humildes muy sencillas gente de mucha fe y usted puede contactarlo si viene un día y entrar a sus casas el corazón de Jesús no falta la Virgen de la Alta Gracia no falta entonces en este en esta comunidad hay gente muy buena que a mí me consta yo vivo cerca de aquí incluso aquí vengo yo a practicar el ciclismo vengo yo a mi bicicleta por aquí también y gente muy buena por aquí muy trabajadora trabaja el campo gente muy trabajadora me consta y algunos de estos profesores se trasladan también desde la ciudad y otros viven aquí también y aquí estamos en el centro educativo Guaygui cerquita del cruce de Guaygui si usted viene un día avíseme que yo lo traigo y le hago un tour por aquí para que conozca gente buena que todavía queda en este planeta nosotros hacemos estas cosas porque creemos en la gente todavía y sabemos que estos niños tienen papá y mamá que también hoy van a dar gracias a Dios porque es lo que le tratamos a ellos de inculcar venimos de parte de Dios y sabemos cuando lleguen a su casa con un zapato nuevo con una mochila nueva con una lonchera nueva le van a decir a sus padres que nosotros vinimos aquí pero yo le dije al principio a ellos no sé si va a salir en cámara que nosotros vinimos porque Dios es bueno y a través de nosotros los malos Dios hace cosas buenas y nosotros vinimos a hacer algo bueno aquí con ellos y yo estoy seguro que hoy Dios va a ser glorificado en la vida de estos niños y en la vida de sus familiares ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? ¿quiénes vieron la película de Cenicienta? ¿y qué le pasó a Cenicienta? que se le con un zapato y ahora estamos haciendo lo mismo a ver levanta la mano los Cenicientos y la Cenicienta a ver quién le sirve el zapato a ver quién le sirve ¿te sirvió a ti? pero muy bonito a mí me gustó ese ¿a ti te gustó ese? ¿cómo te quedó? ¿te quedó bien? ajá ¿no hay que esperar a que el pie crezca? no ¿te quedó perfecto? ¿ese sería para qué? ¿de luna a viernes o los domingos? de luna a viernes de luna a viernes también y el domingo ¿verdad? para darte tu pinta ¿verdad que sí? ¿eh? ok bueno estamos encontrando Cenicienta a la Nicabria Nicabria es amiguita mía personal muy amiguita mía ella ¿eh? ella es personal amiguita mía ¿tú quieres ser amiguita mía? ok vamos a ser amiguita después pero ni cabria amiguita mía jajaja muy bien ¿y tú cómo te sientes? bien profe bien bien ¿y te sirvió el zapato? vamos a ver cabina la cámara vamos a caminar para la cámara vamos a ver ¿cómo te sientes tú? ¿cómo te llama? ¿eh? David ¿cómo? David ahí se llama David como el rey David ¿tú sabías que había un rey y se llamaba David? ¿tú sabías? y ese David es el que hace como la descendiencia del papá de Jesús ¿tú ves? por eso que Jesús en la Biblia dice Que es de la estirpe de David Descendiente de David Porque José, el papá adoptivo de Jesús en la tierra Era descendiente de David Pariente de David parece Mira eso Y tú te llamas David David, ¿y cómo te sientes? Bien ¿Ese zapato te sirvió? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Y cuánto es tu calza? ¿Qué número? 38 y 37 Oh, pero muy grande Ah, pues tú vas a crecer mucho Tú sabías que si tú tienes el pie grande Es que vas a crecer mucho también También dicen los viejitos Que si tienes el pie grande Puedes dormir parado ¿Qué te parece? Pero es mejor dormir en la cama, ¿no? Sí ¿Y en qué curso estás? En quinto En quinto ¿Y cómo te va? Bien Y aquí entre nosotros aquí Que no lo escuchen allá en la cámara ¿Te gusta la matemática? Sí ¿Sí? ¡Qué bueno! A ti te gusta la matemática A todito no le gusta la matemática A los estudiantes le tienen miedo a los números A ti te gusta Tú puedes ser ingeniero Tú puedes ser contable Tú puedes ser arquitecto Hay muchas carreras que tienen que ver con números Tú tienes administrador de empresas también Así que vamos David Desde ahora desde pequeñito A decirle a papá Dios Que te ayude A ser profesional ¿Te parece? ¿Eh? ¿Y qué tú quieres decirle a la gente Que te está mirando allá? Nada ¿No? Nada Pues son ellos que me están mirando a mi propia Sí, pero ellos después te van a ver Sí, a todas partes A YouTube A La Voz de María El canal de Parichel Mi teléfono es papi Dile, dile Entonces yo les doy las gracias Por eso Eso es un aplauso Ustedes como puedan Ahí Y yo le agradezco Que los que no tienen Que le den muchos Y yo me siento feliz Ahora Por estos zapatos Que yo venía con otro tenis Y me siento bien Vamos a ver los zapatos Vamos a ver si se ven ahí Vamos a ver si son bonitos Ah, pero son bonitos David ¿Estos son para venir a la escuela? Vive ¿Estos son para venir a la escuela? ¿Ese te sirvió? Ven acá, ven acá, ven acá ¿Y cómo tú te llamas? Gabriel Gabriel De frente a la cámara Me están tapando ahí Ahí, así Gabriel, ¿y qué número tú eres? Yadiel 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 ¿Te sirvió ese? ¿Te gustó? ¿Y tú vas a venir a la escuela con ese? Sí Ah, qué chulo Bien Continuamos Muy bien Ah, pero qué bueno Qué bueno Era aquí que teníamos que venir primero ¿A ti te sirvió? ¿Cómo te llamas? Janiel ¿Cómo? Janiel Janiel Te sirvió ese zapato Fíjense Son zapatos muy bonitos Para venir aquí a la escuela Muy bonito, muy bonito Son primos Yo sé Esto es una comunidad de familia Una comunidad de familia O sea Aunque hayan aquí 61 me dijeron Me parece 61 niños Estoy seguro que la mayoría son familia Como ellos Esos tres Son primos Y ahora Viéndola ellos tres Tengo que irme allá A 1917 Allá en Fátima Como la Virgen María Se aparece precisamente a tres niños Y es comunidad como esta La que la Virgen María elige Para hacerse presente En medio de las comunidades sencillas Niños sencillos Ustedes rezan, ¿verdad? Sí Ellos rezan Y como ellos rezan Papá Dios En el gran corazón bondadoso Que ellos tienen Porque son traviesos Porque son niños Son traviesos, sí A veces se portan bien A veces se portan mal Pues son niños Pero así como son ellos A través de ellos Que Dios envía realmente A la Virgen María A darnos los mensajes La manifestación de Dios En la tierra A través de estos Que son pequeños Como Bernadette De la Inmaculada Concepción Así diferentes apariciones Bueno Tenemos también adultos Como el indio Juan Diego 1531 en México Pero sabemos Que Dios se manifiesta En lo más sencillo En lo más pequeño Bendito sea el Señor De manera que aquí En la escuela De Guaygui En este centro educativo De Guaygui Nosotros estamos una vez más Haciéndonos presentes Como Fundación Misatri Para poder decir Si se puede Para poder aportar Un grano de arena A aquellos que realmente Pues son Son beneficiados Y están contentos Estos niños están contentos Y ustedes lo van a seguir Viendo en cámara Gracias a la Fundación Misatri Que nos ha hecho un milagro Y nos ha dado estos regalos ¡Fundación Misatri! ¡Abre una bulla! ¡Y levanten la caja! ¡La mochila! ¡Arriba! 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 ¡Otra bulla! Gracias a la Fundación Misatri Mantener pendiente A estos niños De esta comunidad De Guaygui Guarei Guanábano Dios se lo va a devolver En bien Para que sigan Haciendo esos aportes Muchas gracias Fundación Misatri Erick Ramírez Tours 20 años En 1999 Sintiendo el llamado de Dios Se inicia como predicador En el 2007 Lanza su primer disco musical El nombre de Dios 2019 20 años después Celebra junto a su ministerio Misatri Yo venceré La perseverancia y entrega A la Iglesia Católica Como predicador y cantante Acompañemos a Erick Ramírez En su Tours 20 años En República Dominicana Y otros países Erick Ramírez 20 años Misatri Contacto 809-299-8338 917-829-5402 Erick Ramírez Tours 20 años Hola amigos y amigas Su hermano en Cristo Erick Ramírez Me encuentro en estos momentos En las Lomas de Guayguí Un lugar muy, muy famoso Tanto en La Vega Donde se encuentra A nivel nacional E internacional Montañoso Con una temperatura Agradable Hermosísima Porque podemos Percibir y sentirla Quienes gustamos De estos lugares Aquí En estas comunidades Guayguí Guarey Guanábano Entre otras Culminamos Este año 2020 Las diferentes Actividades Que como fundación Como ministerio Hemos realizado A lo largo y ancho De toda esta semana Y un poquito más Hemos estado visitando Diferentes lugares Distribuyendo Entre otros Alimentos crudos Y cocinados Medicinas Pampers Juguetes Frazadas Ropas Mochilas Loncheras Y podría bien Decir muchas cosas más Y esas ayudas Gracias a la bondad Y a la generosidad De tantos hermanos Y hermanas Que han dicho sí A Fundación Misátric Para que Seamos nosotros El puente Y el canal Por donde pasan Estas ayudas Nos llena de emoción De alegría De entusiasmo Saber Que Dios Ha estado presente En cada una De estas actividades Una vez más Saber Que Dios Es quien mueve Los corazones Y el que es bueno Hace que nosotros Los malos Pecadores Hagamos cosas buenas Porque el vive Y habita En nuestras vidas Gracias a ustedes Hermanos y hermanas Que han aportado Económicamente Gracias a ustedes Que han orado Por Fundación Misátric Gracias a ustedes Que nos han acompañado En esta nueva Atravesía Que hemos vivido Donde Dios Se ha manifestado Grandemente En la vida De ancianos De niños Sobre todo Y también De jóvenes Y adultos Desde este lugar Cerramos Formalmente Las actividades De correspondiente A este año 2020 Y lo digo De esta manera Porque durante Todo el año Fundación Misátric Personalmente Cada uno Seguirá Y seguirá Siempre Haciendo obras En privado Silenciosamente Y son más Para que a ustedes Le conste Son más las obras Que nosotros realizamos Que no publicamos Porque las hacemos A manera personal Que aquellas Que publicamos Y las que Publicamos Son realmente Para dar testimonio Y sobre todo Para que conste Que aquellos Que nos dan Que nos ofrendan Que nos envían Sus donaciones Sepan que Han llegado A su destino final Y sobre todo A familias Muy necesitadas Identificadas Censadas Para que Sean realmente Beneficiadas Aquellos y aquellas Que realmente Necesitan las cosas Que nos envían Aún publicando Estas cosas Y enviando Las pruebas De que hemos Distribuido Lastimosamente La gente Como quiera A veces Critica las fundaciones Y pagamos todos Justos por pecadores Pecadores por justos Y es verdad Pero nosotros Seguiremos adelante Aún con las críticas Aún con los ataques Pero sobre todo De la mano de Dios Con toda sinceridad Y sobre todo También Con las oraciones De ustedes Aquellos y aquellas Que oran por nosotros En esta comunidad En estas lomas Hemos terminado Esta mañana De entregar Todo lo que quedaba Y yo he dicho Al final No quiero Llevar nada A mi casa Otra vez Ya esto es Lo que nos queda De este año Y quiero que se quede Aquí En estas montañas Con ustedes Niños y niñas De estas escuelas De acá De manera que Gracias a Dios Por este año Gracias a ustedes Una vez más Y también Les invito A contemplar a Dios En medio De cada uno De aquellos Y aquellas Con las que usted Entra en contacto Diariamente Encontrarse con Dios En su propia vida Y luego con aquellos Que vive En tu casa Encontrar a Dios En los ancianos Y en los niños Y encontrar a Dios En tu prójimo Que es tu próximo Seguiremos De la mano de Dios Y de María Santísima Nuestra Madre Esperando que El año próximo Podamos hacer Aún más De lo que hemos hecho Porque consideramos Que podemos hacer más Pero necesitamos Para eso De tu colaboración De tu ayuda De tu desprendimiento Ven Únete a nosotros Danos Y luego te mandaremos Las pruebas De que hemos entregado Lo que tú nos diste Porque queremos Ganar para Dios Ganar para Dios La vida eterna Y en Dios Que nosotros también Podamos conseguirla Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gracias madre Por fundación Misatri Por todos aquellos Y aquellas Gracias San José Por tu intercesión Por cada uno De nosotros Gracias Ángel de nuestra guarda Que interceden Para ser de nosotros Hombres y mujeres Mejores De lo que queremos ser Que nos bendiga Dios Tanto a nosotros Tanto a nosotros Como a ustedes Hermanos y hermanas Dondequiera que se encuentren En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos Para todo tipo de vehículos Avenida Núñez De Cáceres Frente al Mercado Público De La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-0522 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Programma безопас Un In Un 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 Un